En el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, el director Salvador Simó presentó las primeras imágenes de la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, la cual gira en torno a la amistad entre el cineasta Luis Buñuel y el artista Ramón Asís durante su trabajo en la filmación del documental Las Hurdes, Tierra Sin Pan. Luis cuando rodó el documental era un director totalmente desconocido, era un director que acababa de dirigir un par de películas que era El perro andaluz y La edad de oro, que habían hecho un gran escándalo, él estaba saliendo de todo el grupo de los surrealistas y un poco también estaba empezando como artista a buscar su propio camino, a intentar encontrar su forma de expresar y su forma de hacer cine. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el guión empezamos a buscar un poco la trama emocional de la historia, cómo podíamos nosotros hacer una historia que nos acabara convirtiendo en un documental y lo que más nos sorprendió fue un poco los acontecimientos que fueron totalmente reales de que Ramón Asín le tocó, en un día le dijo, en plan de broma, le dijo mira si me toca la lotería yo te financio la película, el pobre Buñuel estaba desesperado que no encontraba dinero para hacerla y al cabo de dos semanas le toca la película y Ramón cumple su palabra y le da el dinero para hacer la película. Entonces eso es un gesto realmente de amistad. Antes de Las Urdes él tenía una gran influencia de Dalí y es un poco lo que intenta quitarse encima en el viaje de Las Urdes. Después de Las Urdes el subrealismo que hace Luis Buñuel es un subrealismo mucho más humano, mucho más basado en los conflictos de las personas, no tanto en los sueños, en las imágenes que era más propio de Dalí. Ahora estamos en plena producción y la película se acabará estrenando en el 2018, quizá después del verano del 2018. Con información e imágenes de Adela Maxwini, Notimex.